Cadena 30, la televisión más abierta. Sí, aquí en Navidad los tenemos tempranitos. Son estos pequeñines, mira nada más, que vienen a mostrarnos su talento. Ellos pueden imitar a unos artistas ya conocidos. Y vamos a presentarlos. ¿Qué te parece, mi querida Nat? Él sí es Pedrito Fernández, porque ya ves que ya no hay Pedro Fernández. Ahora traemos al Pedrito. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Ruiz Cervantes. Ándale, Miguel Ángel Ruiz Cervantes. Oye, mi niño, ¿a quién vas a invitar entonces hoy? A Pedrito Fernández. ¿Y cuál vas a cantar? La de la mochila azul. ¿Y si te sale igualita? Sí. Ándale. ¿Y esta nena, cómo te llamas? Sandy Paulina González Díaz. No, bueno, por la cabellera déjame adivinar a quién vas a invitar. A ver, a ver, a ver. Amanda Miguel. ¿Verdad? Amanda Miguel, sí. Amanda Miguel. Ay, la voz, debe ser muy complicado, ¿verdad? Sí. ¿Y por acá, cómo te llamas? Luis Daniel García Rivera. Luis Daniel, ¿cuántos años tienes tú, Luis Daniel? Once años. ¿Y a quién vas a imitar? A este resorte. Ándale, mamachita. Él sí lo hace bien. Exacto. A ver, ¿con quién vamos a empezar? ¿Primero las damas o el chiquito? El chiquito. ¿Tú qué opinas? Él, él, él. Árale, vamos con él. Que primero las damas, ¿verdad? Sí. Oh, qué chiquito, pues. No, que primero, primero Pedrito. Toma, mi niño precioso. Ándale, ándale. Le damos espacio aquí en el escenario. Ese es un ronco pecho. Véngase, vámonos. Ahí está con ustedes, mini Pedrito Fernández. Aquí es todo tuyo el escenario. ¡Vámonos, chiquillos! ¡Veá! ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno y dice amor entre borrones Yo quisiera mirar Yo quisiera mirarme en su pupitre Porque si ella ya no vuelve en mi salón Será muy triste La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada ¡Eso! ¡Eso, mi Pedrito! ¡Eso, mi Pedrito! ¡Un aplauso! ¡Vámonos! ¡Eso, mi Pedrito! ¡Eso, mi Pedrito! ¡Eso, mi Pedrito! Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, de todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más, yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira, tenía Él me mintió, Él me mintió Él me mintió, Él me mintió Él me mintió, Él me mintió, Él me mintió Música ¡Ándale pues! ¿Diste cómo nunca perdió personaje? ¿Eh? Oye, ¿a quién le cantas esa canción? No, a nadie A Diego A Diego Verdaguer A Diego Verdaguer No, pues sí, sí Sí, no, sí Sí, sí Creo que sí Muchísimas gracias Eso es, pásale pequeñina para acá Ahora vamos a darle bienvenida a nuestro tercer imitador ¡Ándale! Aquí tenemos a Resortes ¡Bienvenido! ¡Uy, Fumichita! ¡Ay, qué japonés! ¡El aplauso fuerte para Resortes! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Río! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, mamachita! ¡Paren tantito la música! ¡Por favor, paren tantito la música! ¡Les hables, amigo! Resortes Resortín de la resortera Para servirle aquí Y en donde sea ¡Claro que sí! No saben en el problemata que me metí con esos changos No me dejaban meterme a la fiesta Pero yo les dije ¿Por qué no me dejan meterme a la fiesta? Si yo soy un chango Y ellos me dijeron No te vamos a dejar meter a la fiesta Porque la fiesta es pa' changas No pa' changos ¡Ay, mamachita! Pero ya están de aquí Déjenme decirles Que tuve que dejar mi carro bien lejos de aquí Tuve que caminar de aquí para allá Pasé por la Cámara de Diputados Y escuché unos insultos Macriado Ratero Borracho Vendepatrias Y ¿Qué saben ya de chismazona? Que voy y que me detiene un señor Me dice ¿A dónde va, señor, tan rápido? Y yo le dije ¿Cómo que a dónde? ¿Qué no ve que se están peleando allá atrás? ¡Ay, mamachita! ¡Échame la música! ¡Hay que festejar! ¡Varo que sí! ¡Muy bien! Un aplauso fuerte para nuestros pequeñines imitadores Déjenme decirles que estos tres pequeñines Vienen de la Academia Expresión De Carlos Espejé De Óscar Espejé A quien les mandamos un beso muy grande Un abrazo muy grande Que los queremos muchísimo Y nuestros pequeñines Van a estar todavía más adelante con nosotros Aquí en el programa Traen chistes Traen más imitaciones Traen muchísimas cosas ¿Verdad, mis niños? Aquí estaremos puestos y despesos Muchísimas gracias, chiquitinos Precioso ¡Oye! Hola, soy Marta Figueroa Los invito a que vean nuestro día Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube